Este de por acá es mi equipo de FC Mobile 24 y la verdad es que no está nada mal pero se debe mejorar en ciertas posiciones Por eso en el video del día de hoy vamos a gastar más de 500 millones de monedas fichando a los jugadores más caros de todo el mercado Con la excepción de que esta flecha que estamos viendo en la pantalla decidirá mi próximo fichaje Así que por cada like que tenga este video será un millón de monedas más a tu cuenta de FC Mobile 24 Y vamos a empezar primero que nada con lo que vendría a ser el primer fichaje de saber que defensa central traeré a mi equipo Izquierda significa Blank KRL 99 y la derecha significa Mats Hummels 99 top 11 de la UCL No quiero perder más el tiempo vamos a tocar esta flechita y nos ha tocado Hummels chicos Bueno la verdad no está nada mal vamos directamente a comprarlo en el mercado Ya nos encontramos en el mercado y pues nada vamos a buscar a nuestro próximo defensa central De hecho no hace falta ponerle el nombre es GRL 99 obviamente nos va a estar saliendo en toda la cara Y por acá lo tenemos GRL 99 está pues si extinto me preocupa esto un poquito No pasa nada en rango morado suba 112 GRL y por 235 millones de monedas le hemos dado en comprar y le hemos dado en confirmar Oficialmente chicos esta es mi compra más cara en toda la historia del juego eh no miento Vamos a reclamar a nuestro primer jugador porque realmente es obligatorio hacerlo Y pues nada vamos a colocar a nuestro equipo Acá está 235 millones de monedas gastadas por este Mats Hummels eh impresionante Vamos a transferir los niveles de entrenamiento de este Koulibaly a Mats Hummels Que bueno nos va a costar un total de 300 Baja 16 de XP no pasa nada Lo hacemos y de hecho ah pues si desbloqueamos ahora si lo hacemos Y de hecho lo que vamos a hacer con Koulibaly al ser una carta transferible Es venderla para recuperar cierta cantidad de monedas y poder hacer más ficha Por acá ya se vendió Koulibaly GRL 100 UTOTS en 91 millones de monedas Odio las comisiones de verdad porque ve cuánto me va a bajar Le doy recoger monedas 9.1 millones me quedo con 82 millones Te odio comisión ojalá y la quiten Ok chicos izquierda es Toni Kroos Y derecha es Bastian Svastair Dos alemanes mediocampistas que me han llevado bastante la atención Y no me sé por cuál irme no sé por cuál guiarme Vamos a dejarlo a la suerte de nuestra flechita que nos da a Toni Kroos chicos Muy buena eh la verdad este si es Toni Kroos si verdad si es Toni Kroos Ok está bien vamos al mercado a comprarlo Tenemos por acá la carta de Toni Kroos y lo que vamos a hacer va pues si Básicamente a ficharlo en el rango morado sería lo más inteligente no 225 millones de monedas O sin rango Está en precio mínimo sin rango así que lo compramos sin los rangos Le damos en confirmar y a este si lo podemos mejorar con los macheranos Tenía miedo de que no se me comprara porque te digo es el precio mínimo Pero ya le damos por acá en pedir a todos los jugadores Y mira 175 millones por esta carta Vamos a meterlo directamente en el equipo Le vamos a transferir lo de Frank Lampard a pues si la carta de Toni Kroos Ah pero espera vamos a necesitar como 600 de estas cosas A ver cuál es el límite se podrá 100 No creo que el límite es 90 no A ver el límite es 90 será 90 es 50 Bueno vamos a necesitar bastantes de estas cositas Por acá ya vamos a reclamar 500 en total nos harían falta otras 100 O no es cierto tenía 90 con una más no a ver creo que sí con una más A ver ahí ya tendría cuántos sí 600 El equipo chicos se está llenando de alemanes Muchos alemanes en esta plantilla Primero tenemos a Toni Kroos en rango verde Ahí está se ve muy bonito Después vamos a tener a Toni Kroos en lo que vendría a ser el rango Pues sí azul si mal no me equivoco Y ojo porque nos quedan dos macheranos Podría ser nada más con uno pero mi suerte nunca es buena Entonces lo voy a hacer con los dos Subida de rango y tenemos a Toni Kroos en GRL 101 Y ya con el rango morado se ve preciosa esta carta Y ahora lo que vamos a hacer es poner a Lampard por Mats Hummels ¿Eh qué? Es poner a Lampard por Toni Kroos que por acá lo vemos GRL 101 transferimos por acá le damos en desbloquear Y ahora nuevamente transferir confirmar Y chicos Toni Kroos con 16 niveles de entrenamiento Ya con el tiempo lo iremos subiendo Pero mira de momento vamos a vender a Lampard Ah por acá lo tenemos 98, 94 millones Vendemos confirmar Por favor que se venda porque nada más me falta mi portero Me falta mi portero que sería lo único que yo creo ya quisiera cambiar Se vendió chicos no tardó mucho Recogemos las monedas 84 millones casi nada Tenemos tan solo 250 millones de monedas Para pensar nuestro próximo fichaje Hay que pensar bien las cosas Esta es la última posición Izquierda es o black GRL 98 en rango morado O por la derecha Donnarumma para el rango rojo La flecha lo decide La verdad las dos opciones me gustan Pero prefiero Donnarumma chicos Bien Ok Último fichaje vamos a completarlo Por acá lo tenemos 210 millones de monedas Para este Donnarumma Le damos en comprar Le damos en confirmar Y estoy nervioso A ver Eh no tendría por qué claro Pero es que no sé siento que me la van a vender más caro Para nada chicos Por acá tenemos a Donnarumma Le damos en pedir a todos los jugadores Y acá está por 210 millones de monedas En GRL 101 Muy bien De muslera A nada más y a nada menos Que Donnarumma Le damos por acá 450 antes Desbloqueamos Claro que sí Ah no no estaba bloqueado Ahí está chicos Donnarumma GRL 101 Wow Ok Mira la verdad La plantilla se ha reforzado demasiado Eh te lo juro Chicos no me habías dado cuenta Somos GRL 103 Loco GRL 103 La plantilla Y todavía no pongo a Donnarumma Si está Uy 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 Chicos 103 De GRL Es mi equipo de FC Mobile 24 Éramos 102 Al inicio del video Y de la nada subimos a 103 de media Los fichaques funcionaron bastante bien Loco Finalmente Así es como ha quedado mi equipo Luego de gastar más de 500 millones de monedas Tiene un valor impresionante Y la verdad yo creo que los fichajes han sido demasiado acertados Califica mi equipo del 1 al 10 abajito en los comentarios Para más información ¡Gracias!